¡Hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Denia y hoy les voy a mostrar mi rutina para maquillarme las cejas. Hola, normalmente empiezo con un tipo rastrillo que es para como perfilar la ceja y simplemente rasuro como que aquí y aquí. La verdad nunca utilizo cera porque siento que se me irrita demasiado la piel. También uso mucho esto, que es como una maquinita literal. Igual es como una rasuradora para darle forma a mis cejas. Tijeras las utilizo para nomás cortar como que los peritos que están demasiado largos. Ya una vez que le doy forma a mis cejas, utilizo esto que es de Maybelline, que se llama Tattoo Brow, que literal es como un tinte peel off. Entonces me lo dejo como por 15 minutos. Normalmente me lo pongo de la mitad de las cejas hasta la orilla para que eso es lo que se marque más. Y tenga ya como yo cierta base para poder nomás darle toque finales con el maquillaje y ponerle gel. Normalmente me lo pongo de la mitad hacia la orilla, hacia la punta de la ceja. Pero como últimamente se me ha estado cayendo, decidí hacerlo todo nomás antes de los 15 minutos, como a los 10. Me quito la primera parte y luego ya lo dejo los 15, la segunda parte. Y esto normalmente me dura como unos cuatro días. Se va desvaneciendo cada vez que te la ves la cara. Bueno, esperar los 15 minutos y ahorita regreso. Bueno, ya pasaron los 15 minutos y se hace como sombra. O sea, ya la ceja se ve un poco más sombreada, tiene más color. Y los huequitos que tenía ya no se notan tanto. De hecho, yo creo que se ve súper bien así, pero como quiera me gusta arreglarla tantito. También mientras esperaba el tiempo, terminé mi maquillaje para el día. Yo normalmente uso este lápiz de Anastasia. Me gusta más el delgadito, pero ese es el que tengo ahorita. Es como una línea. Depende del estilo que quiera, es como lleno mi ceja. Ya que creo que hoy me iría por un estilo un poquito más como despeinado. Que es el que he estado utilizando diario durante esta pandemia. Y normalmente empiezo simplemente donde vea huequitos. Como que por ejemplo aquí que no hay tanto. Intento hacer líneas hacia arriba, como en forma de los pilitos. Y no me importa que la línea de abajo no esté tan definida o que tenga... O sea, que no la tenga tan fina. Porque me gusta ese estilo, que sea un poquito más natural. Pero despeinado de una manera acomodada. Aquí enfrente se me han estado haciendo también huequitos. Y utilizo normalmente dos cosas de gel. Que es este Cush Fiber Brow. Es de Mule Makeup. Y la neta está súper padre. Es como un gel de color negro. La verdad pinta padre. Y tiene como pequeñas fibras. Como para que se vean más alargadas tus cejas. Pero un pequeño truco que a mí me gusta. Porque te dura todo el día en la manera en la que tú la peines. Es gel. Gel normal. Uso un spoolie. Tipo con cepillito de ceja. Pero utilizo normalmente este. Pongo el gel. Pongo tantito en todo el cepillo. Lo paso por la ceja. Con movimientos hacia arriba. Siento que este look hace que parezca que tengo más ceja. O sea que se vea un poco más gruesa. Y como que más abultada. Con más volumen. Y eso me gusta. Ya que ahorita literal es con lo que estoy batallando. Lo hago así hacia arriba. Y luego ya los peino hacia el lado. Pero quiero que se seque tantito el gel. Para que se queden en su lugar. Entonces hacia arriba. Y luego empiezo a mover como yo quiera. También siento que hace el look que como que se puso de moda. A principios de este año. Que es como de ceja laminada. Que normalmente se hace como un permanente en la ceja. Para que queden más o menos en esta forma. Listo. Y no pasa nada si no quedan iguales. Esta me quedó tanto más gruesa. Pero recuerden las cejas son. Hermanas no gemelas. Y listo. Nomás dejo que se sequen tantito. Y les pongo iluminador. Yo utilizo este de Dose. Dose Cosmetics. No. Mentira. Dose of Colors. Y agarro literal tantito con el dedo. Y me pongo aquí abajo. Y listo. Y ya. Es literal mi rutina de ceja. Para todos los días básicamente. Y si les gustó. Me like. Dejenme en los comentarios. Y si quieren suscribirse. A mi canal. Son más que bienvenidos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!